En este video vamos a explicar cómo se hace un medio sumador, cómo se ensampla en el protoboard y pues cómo utilizamos las compuertas básicas para representar ese circuito. Ya se puede ver cómo este circuito hace parte de un procesador, es una parte fundamental de un procesador y pues vamos a aprender en este video cómo se ensampla. Este es el circuito sumador explicado en un video anterior. Decíamos en ese video que esta es la tabla que 0 más 0 me da 0 y llevo 0, que 0 más 1 me da 1 y llevo 0, 1 más 0 me da 1 y llevo 0 y 1 más 1 me da 0 y llevo 1. Podemos establecer que para la suma es A negado B más A por B negado, como aquí lo vemos en la función. Y en la otra parte vemos que para el carril de salida el 1 está aquí, entonces nos daría A B simplemente. Aquí ya está elaborado el circuito, aquí están las funciones, esta me daría A B negado y eso me daría A negado B. Y pues obviamente esto es lo que me da la salida de la suma y esta parte me da la salida del carril. Ya aquí colocamos los tres integrados, el 7408 que es la compuerta AN, el 7432 que es la compuerta OR y el 7404 que es la compuerta NOT. Ahora vamos a proceder a cablear la parte de la fuente y también vamos a cablear la parte de la tierra. Observe que cada uno de los integrados los cableamos a la parte superior y vamos a colocar ahí la línea positiva y la parte inferior la vamos a colocar a la línea negativa. En la parte superior recuerde que están unidos horizontalmente e igual en la parte inferior están unidos horizontalmente. Ahora pues vamos a proceder a cablear desde la fuente hasta la parte positiva y desde la fuente a la parte negativa. Es importante recordar que como los integrados son circuitos eléctricos hay que conectarlos, por eso lo primero que hacemos es conectarlos a la fuente. Revisando nuevamente el plano entonces vamos a cablear lo que es A negado y B negado. Seguidamente vamos a cablear la entrada A y la entrada B. La vamos a conectar al negador para que tengamos disponibilidad de A negado también y B negado. El integrado negador trae 6 negadores. En la pata 1 hay una entrada de un negador y en la pata 2 una salida del negador. En la 3 hay una entrada de otro negador y en la 4 hay una salida de otro negador y así sucesivamente. También es bueno recordar que las 3 compuertas tienen la pata número 7 que es tierra y la pata número 16 que es BCC. Revisando nuevamente el plano entonces podemos cablear A por B negado o A negado por B. Voy a comenzar cableando A negado por B. Tomo la salida desde A negado y la conecto a una entrada de la compuerta AN. Ahora tomo B y la conecto a la otra entrada de la compuerta AN para obtener A negado por B. Ahora voy a cablear A por B negado. Para ello tomamos A y lo enviamos a otra compuerta del integrado AN. Ahora tomamos B negado y lo enviamos a la otra entrada de la compuerta AN. Aquí cableé mal una entrada y pues aprovecho para decir cómo se corrige. El cable se quita con el clic del lado derecho y así se elimina. Voy a arreglar esa parte. Ahora si continúo cableando el B negado. Ahora si continúo cableando el B negado. Como ya tengo A negado y B negado y por otro lado tengo A y B negado. Entonces esas dos van a una compuerta de tipo OR. Entonces conecto al primer integrado que es la 7432. Y conecto esas dos salidas a las entradas de la compuerta OR para ya obtener la salida final. Y conecto. Y conecto. Ahora vamos a hacer la salida final. Para poder visualizar entonces lo conecto a un LED y ya podemos ver esa salida. Entonces vemos que 0 más 0 nos da 0, que 0 más 1 nos da 1, que 1 más 0 nos da 1 y que 1 más 1 nos da 0. Apagamos el módulo y continuamos cableando la parte del carry. El carry nos dice que es A por B, entonces conectamos la salida de A y la de B a una compuerta de tipo A para obtener la salida final. Por último la conectamos a un LED para poder visualizar. Ya podemos probar todo el fumador y ver su funcionamiento. Bueno, eso es todo en este video. En el próximo video veremos otro componente del procesador y ya lo ensambraremos en este protobar. Muchas gracias. Gracias.